Noticia en desarrollo, imágenes que observan en su pantalla que se originan en México porque se ha registrado una explosión y posterior incendio en una plataforma petrolera de Pemex. Este incidente se habría registrado mientras se realizaban trabajos en la línea de gas amargo. Hay al menos cinco personas lesionadas. Según lo que se daba a conocer, la explosión se ha registrado hace algunos minutos y hasta el momento se ha informado de estas personas lesionadas. Esta explosión se registra en la plataforma marina mexicana de petróleos mexicanos Pemex en Campeche. El siniestro se habría registrado en el área de cuatro compresores. Además, la compañía estatal mexicana envió cuatro embarcaciones para combatir el fuego y alistó incluso un hospital para atender a los lesionados. Además, ya se reportó acerca del desalojo del personal del lugar. Esta explosión se registró mientras se realizaba el mantenimiento de las líneas de gas amargo por parte de más de 200 trabajadores quienes fueron evacuados de la plataforma. La explosión se trata de controlar y hasta el momento no se ha confirmado si hay víctimas mortales. Esta explosión se habría dado precisamente en horas de la mañana de este viernes. Y a través de redes sociales, varias personas iniciaron a compartir videos, imágenes acerca de la explosión que se registró allá en Campeche. Indicamos, son imágenes que se encuentran precisamente circulando a través de redes sociales. Esa información que está en desarrollo ya se ha confirmado entonces de al menos entre cuatro a cinco personas que resultaron heridas. Recordemos que dos accidentes se han registrado últimamente allá en México relacionados a este tipo de empresas. Y por supuesto, más adelante estaremos ampliando información acerca de esas noticias. Pero por el momento ha llegado la hora de hacer una pausa comercial. Enseguida volvemos con más información.